¡Arriba! Caña Valera Baila por si da tu pena Con mi trompeta Rompe el fuego Caña Valera Baila por si da tu pena Con mi trompeta Rompe el fuego Caña Valera Baila por si da tu pena Con mi trompeta Rompe el fuego Caña Valera Con mi trompeta Rompe el fuego Mamá Baila por si da tu pena